El fútbol es pasión de multitudes, el periodismo deportivo también debe ser independiente para opinar, analizar y denunciar y destapar las zonas oscuras del fútbol. Ya llega Jorge Bonica y un gran equipo, porque comienza a rodar la pelota, estaremos disputando cada partido. A partir de este momento comienza Trancando Fuerte. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, ¿eh? Bienvenidos a Trancando Fuerte. Toda la información del fútbol uruguayo y mundial en forma exclusiva, con otra visión, otra forma de decir las cosas y sobre todo sin compromisos, como hemos hecho periodismo toda nuestra vida, sin asumir compromisos con nadie. Ni con la asociación, ni con la selección, ni con el maestro Tabárez, ni con los contratistas, ni con los jugadores. Contándoles a ustedes seguramente, de otra manera, lo que no pueden ver ni escuchar en los programas deportivos. Vamos con lo que ha pasado últimamente, que son las elecciones en Peñarol. El presidente Peñarol, ya lo saben, el señor Ignacio Ruglio. Una sorpresa, para muchos no, para otros sí. Damiani se iba en fija, creía que ganaba, pero los Damiani nunca fueron benefactores de Peñarol. Y yo creo que aquí lo que ocurrió es que hubo un voto castigo al oficialismo. Pero el oficialismo es Juan Pedro Damiani, ahora, sin duda. Y la gente, cuando trascendieron encuestas, algunas de ellas truchas y malintencionadas, que ganaba Damiani o ganaba Ruglio, bueno, dejaron de votar a los otros tres candidatos, aunque estaban dispuestos a hacerlo, porque decían, hay que evitar que gane Damiani. Y por ahí vino la cosa. Mucha gente votó a Ruglio a último momento, porque durante el mismo día de las elecciones y el día anterior, se estuvo diciendo, los demás candidatos no tienen chance ninguna. Está entre Damiani y Ruglio. Y finalmente ganó Ruglio, por un buen margen, y merecidamente fue lo que decidieron los socios. Ahora bien, ¿qué va a hacer Ruglio? Parece que va a traer a todos los ex-juzgadores, Bengoche, Acedrés, ahora se habla de Oliveira también. Está bien que las glorias vengan a Peñarol. Y además, que haya gloria, que haya triunfos. ¿Quién va a ser el nuevo director técnico? Bueno, se habla de Poyet, que ya hizo público su deseo de venir a Peñarol y su disponibilidad de hacerlo. Pero también se habla de Diego Aguirre. Sería el colmo, ¿no? Que un técnico que antes de las elecciones dijera, voy a Peñarol solo si gana Damiani, después se arrodille, como está haciendo ahora. Lo que está haciendo ahora es simplemente bajándose los pantalones para ver si Ruglio lo llama y en qué tono lo llama Ruglio para ser el técnico. Hoy estaba declarando en los medios de comunicación tradicionales que incluso había dejado allá en Catar o en Arabia, no sé dónde estaba, para venir a Peñarol. La verdad, un vendehumo, Diego Aguirre, que nunca ganó nada, porque hablemos claramente. Aquel gol del 87 como jugador y nada más. Y después no ganó en ningún lado absolutamente nada. Y además, si dijo voy solo con Damiani para ayudar a Damiani, que sea presidente de la República, yo creo que lo perjudicó y le hizo perder las elecciones. Sería el colmo que Peñarol contrate a Diego Aguirre. El que ahora le ponga una fichita para que continúe por todo el campeonato próximo, después del intermedio, es al actual técnico de Peñarol, que es Mario Saraligui. Ojo con Saraligui. Se gana el Clásico, no sé qué pasa con Saraligui, si no sigue un poco más. Algo que hay que decirlo, porque en este programa se dice, han aparecido Twitter, que lo mostramos, aquí lo tienen, aparentemente de quien estuviera en una relación sentimental con Rublio, que le dice, ahora que sos el presidente de Peñarol, ojalá le puedas pagar la pensión alimenticia. También dice que es un deudor, grado 5, en el Banco República. Inclusive, se comenta que no puede salir del país, que tendría cerradas las fronteras. No sabemos que hay desierto, pero muy feo. Creo que Rublio, lo primero que tendría que hacer, antes de nombrar al técnico, tomar posesión del cargo, o el próximo 16, es aclarar estas cosas. Aclararlas y decirlas. Nosotros tenemos la información que la mayoría de ellas son absolutamente ciertas. Bueno, quienes están muy molestos son la gente de Pando, especialmente del club ferrocarrileros de Pando. ¿Saben por qué? Porque allí se formó Matías Viña, el jugador que vino a Nacional, ahora está en Palmeira, es titular en la selección. ¿Y saben por qué están molestos? Y yo diría que hasta calientes. Porque le hicieron lo que le hacen normalmente a los clubes del interior. No le pagan los derechos de formación. No le pagan un pase. No le pagan nadie. Y el presidente, en una entrevista que le hizo a nuestro amigo Eduardo Mérica, dijo, tenemos pescadores carroñeros que se nos llevan los jugadores para Montevideo. Y esto ha pasado en varios jugadores que hoy están, inclusive, en la selección nacional. A ver cómo se soluciona esto, ¿no? Porque siempre la gente del interior es la que queda para atrás, la que se le toma el pelo permanentemente, también en materia futbolística. Investigan en Paraguay, ¿saben a quién? A Paco Casual. ¿Por qué? Por un presunto delito de lavado de dinero. Las autoridades judiciales ya tomaron cartas en el asunto, se abrió un expediente y se está investigando al Club Esportivo Luqueño de Paraguay. ¿Por qué? A ver, para nosotros no es sorpresa, acá en el Uruguay todos lo sabemos. Los famosos pases puente, que se habla mucho, que no son otra cosa que evitar el pago de un voluminoso impuesto. ¿Cuántos jugadores uruguayos llegaron al tanque o llegaron a otras instituciones en el Uruguay y no jugaron ni un minuto? Vinieron a la asociación, firmaron, pidieron pase y al otro día estaban pidiendo pase para otra institución europea. Esos son los pases puente. Pero en Paraguay dicen que se puede tratar de un delito del conocido empresario Francisco Paco Casal de lavado de dinero. No sé qué puede pasar. Mucha gente me pregunta por Nahuel Pan. ¿Por qué no juega? ¿Qué es lo que pasó? Más de un mes hace que llegó y no ha podido debutar en Peñarol. Que llegó fuera de forma. cobró 40.000 dólares y no se le vio más. Entrena, entrena y dicen que va a jugar. Dicen que va a suplente en el clásico suspendido el domingo pasado. El próximo domingo hay clásico. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo personalmente y sacándome la camiseta que todos saben que la tengo veo mejor a Peñarol. No por fútbol. Lo veo porque es la última oportunidad que tienen los jugadores el técnico y el presidente saliente Jorge Barrera de irse de una forma más aliviada en la faz deportiva. Y si Peñarol gana y gana bien Mario Saralegui sigue en la institución. Van a ver que es así. Pero veo mejor a Peñarol anímicamente porque se tiene que jugar la vida porque juegan en el campeón del siglo y allí no se puede perder bajo ningún concepto. Nacional es el mejor equipo del fútbol uruguayo hoy por hoy. El que mejor juega el que mejor plantel tiene el que más juveniles ha colocado en primera división. Y Jorge Jordano se afirma para continuar en la dirección técnica de Nacional. Por más que él diga me lo dijo el otro día son cinco partidos seis y me voy yo creo que no lo van a dejar ir. ¿Por qué? Porque además juega bien Nacional porque además le dio su propia impronta y además es un técnico muy inteligente que tiene una característica especial que poco la tiene. No solo hace cambios de jugadores en los partidos muy bien hechos y en el momento oportuno sino que hace cambios de sistema en cada partido y durante los partidos. Hace mucho que no veía en el fútbol uruguayo que un plantel entienda el jugador y pueda cambiar y jugar con línea de tres o con línea de cuatro en el mismo partido de un tiempo para el otro. El mejor equipo el mejor plantel y hasta este momento sin duda el mejor técnico lo tiene el club nacional de fútbol que juega en pocas horas más con River por la Copa Libertadores de América. Y le voy a decir algo le tocó River que es un equipo que viene ganando todo lo que se le metió adelante con Gallardo pero ojo con Nacional porque si llega a sortear esta fase lo veo jugando la final de la Copa Libertadores de América. Tiene gran plantel jugadores que están rindiendo una enormidad y jugadores con sed de gloria con sed de gloria juveniles que llegan a la primera de nacional y que en este momento encuentran la gran oportunidad de una vidriera internacional. Papelón mayúsculo el de Luis Soares. ¿Vieron que no se habla de esto? El examen trucho de italiano que hizo ustedes saben que para hacer una truchada como esa hace falta dos personas no sólo el que le facilitó las preguntas sino él también y a eso se prestó Luis Suárez un papelón una vergüenza claro no lo va a decir nadie de esta manera porque es Luis Suárez y parece que estuviera Luis Suárez y después Dios abajo. Lamentablemente demostró lo que realmente es en muchos aspectos Luis Suárez hacer ese vergonzoso arreglo para dar un examen de italiano no me extraña que va a hablar italiano si le cuesta hablar el español correctamente amigos nos estamos despidiendo nos reencontramos la semana que viene nuevamente aquí en este canal como siempre para hacer lo que hacemos siempre con la pelota trancando fuerte nos vemos hemos llegado al final del programa de hoy nos volveremos a encontrar nuevamente para disfrutar trancando fuerte muchas gracias adiós